Bueno, al final ha sido un partido complicado. No ha sido... Teníamos la referencia con ellos de la Copa y sabíamos también que han experimentado cambios, que el equipo es un equivalente, era más solvente. Es un equipo que o lo cogíamos o mordíamos diente como en la Copa o nos iba a costar, como así ha sido. Creo que hemos hecho muchas cosas bien en el partido. Apenas hemos, sobre todo en la primera parte o en tres cuartas partes del partido, apenas hemos concedido ocasiones de gol al rival. Nosotros, sin embargo, no hemos tenido la cantidad de ocasiones de otros partidos, pero hemos tenido llegadas y aproximaciones buenas. Pero nos ha faltado continuidad. Es un partido de muchas intervenciones, con muchas faltas, con muchas intrusiones en el juego y al final a nosotros nos interesa todo lo contrario. Hemos tenido creo que opciones para haber marcado, nada más empezar el segundo tiempo, hemos tenido opciones de haber marcado un segundo gol, de haber puesto el partido un poco más de cara y al final hemos sufrido. Al final el rival se nos ha echado encima, hemos tratado de refrescar la parte de ataque para poder correr y aprovechar algún contraataque, pero sí hemos sufrido. Teníamos un poco en la cabeza también los últimos empates que hemos tenido ahí de última hora y a veces también eso es un factor mental que aunque tratamos de que ellos tampoco estén dándole muchas vueltas al asunto, el equipo se ha visto ahí en ese tramo final como 1-0. Y bueno, pues a ver que puede venir ahí un poco la idea del empate. Gracias, señorita. 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 Gracias, señorita.